¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡De la banda! ¡Al fin Marianito! ¡Al fin Pavone! Sobre el final del partido estás diciendo que tu equipo, que la banda le está ganando independiente por 1 a 0. No solamente eso, sino que tu equipo es líder del campeonato junto a Olimpo. ¡River 1! ¡Pavone! ¡Independiente 0! Se lo merecía el partido, habían jugado bien, River había sido un poco más que independiente. Ahí llega, pelea como peleó durante toda la noche, solo lo supera por potencia física al arquero Navarro. No puede con él, le gana, levanta la cabeza, se acerca al arco con la disponibilidad de nadie para poder taparlo. Y Pavone, que luchó solo como hombre de punta, en River logra lo que River trabajó durante 90 minutos.